en la habana cuba hace 13 años en las garras del monstruo allá adentro eso tengo que parar porque puede que no sea ni de alto esta canción el hecho sí porque alto tiene muchos temas que bueno los altianos tienen muchos temas que se lo cogieron se lo robaron y andan por ahí por el mundo monetizado por otra gente ustedes saben bueno el hecho señores que aquí yo creo que tú hagas hincapié en agudizar tu oído para que tú veas lo que es un artista entregado para que tú veas lo que es un artista que está interpretando su realidad para que tú veas cómo se canta con el corazón échate el libre este para que tú veas de verdad napo que es lo que tenga el compromiso con tu pueblo señores échense esto lo voy a parar porque no es mío ok yo quiero cantarte una canción de amor de amor esa es la que viene dura vamos yo quiero estar en todos lados saber todo lo que piensa lo padre no es mío aquí lo digo una canción de amor a mi país vamos en una sombra que atraviesa el pensamiento en su cabeza penetra en las paredes de una manera única que el silencio de las almas se vuelvan frase con música el silencio de las almas se vuelvan frase con música napo te felicito te felicito de verdad mira aplauso para el napo mira usted logró que ese hombre le respondiera la cara del rap latinoamericano en estos momentos felicito al napo felicito a tatu y a tajuco que no ha hecho mucho acto de presencia pero sabemos que está por ahí felicidades felicidades de verdad vamos para los 600 felicidades dame la felicidad de verdad felicidades miren esto escuchen esto señores que esto saca las lágrimas que la alegría un día se sienta incómoda y incómoda y escape de esa fotografía que la vida no nos dé sorpresas fuertes y brutales como las imágenes de los crímenes pasionales aquí donde Aldo se diferencia también de muchos raperos conscientes que Aldo más allá de la poesía más allá de demostrar calidad a nivel de destreza escribiendo y a nivel de ejecución él se va a los problemas quizá un poquitico más comunes entre los seres humanos él se va a la conciencia de la conciencia y luego de venir con un tema rebuscado mira te habló de los crímenes pasionales que ocurren entre parejas y demás y demás y demás y demás que quizás son temas que vibran incluso gente que no le gusta el rap ahí es donde él mata nada para aprender mira esto que no sean negociables ni ideales ni valores que no sea eterno este invierno en nuestros corazones que no sea eterno este invierno en nuestros corazones que no sean negociables ideales ni valores todo esto con una voz al límite con una adrenalina al límite por ahí pasa una mosca y se puede escuchar por el nivel de atención que tienen las personas ahí mira el nivel de atención que tienen las personas ahí atenta a lo que está diciendo ese hombre desde Cuba ¿Napo? no no puedes que los humoristas no hagan machistas y racistas que los mejores que han buen trato no sean solo cuarturistas que los artistas realistas no sean censurados siempre que no me llamen cruzados porque pienso diferente y tú ves el nivel de precisión de ese tipo independientemente de que la voz se ve que está en vivo parece un playback al hombre en nivel de precisión en los tiempos en la mecánica aceptando las palabras incluso dándole más más intención casi llegando al final de la frase señores el mismo es difícil se te va un gallo fácilmente y te jode para carajo porque dentro de la intención es nada más intención el que ha rapeado sabe de que estoy hablando eso es difícil hacerlo eso nada más se logra cuando tú estás poseído por la verdad na po no aquí obviamente la gente levanta la mano me hace voy a hacer así por la emoción que está transmitiendo este artista él no dijo mano para arriba todavía no lo ha dicho él no dijo una bulla para reggaetón no la gente se entileó e hizo la bulla o ya empezó a levantar la mano poco a poco ella no ha dicho mano para arriba mi gente o no canto no 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 candela vamos oye la intención oye la intención nah po no te pueden escribir te pueden escribir 10 gente 30 carlos tatú 40 que puede ponerlo suyo Que hay una cosa que se llama Fuerza moral La fuerza moral No está contigo No está contigo Es imposible En caso que vaya Tú logras hacer una obra de arte Que tú puedas con esto Que forma parte De la respuesta a tu tirajera No No Otra cosa Me dijeron Que ante él O sea, ante ayer me tiraste No sé, me dijeron Yo sé por qué me tiraste Aquí te dejo un mensaje Un código Jamás Jamás Por pregunta propia Voy a formar parte De una canción Para tirarle A un cubano Y menos digno Que lleva ya años Defendiéndonos Jamás Con ningún sentimiento Eso va a pasar He dicho Que los que crecen Con balas Y picolas Hagan colas Para cambiar las Foncelotas Y garriolas De las zonas Del mar En el malecón No nos recuerden De cuantos Perdimos Buscando una solución Carajo La mierda Somos 600 Gracias Gracias Dame el like Dame el like Dame el like Vamos a seguir Dame el like Vamos Date cuenta Está Está rapeando Pero fíjate En los tonos Que él usa En los tonos De voz Que él usa Y como él Obviamente En algunos finales Le baja Para de ahí Emprender de nuevo Eso le hacía En aquel tiempo Que no corría Habrá de cobre Todos los días Eso pade Un jamón De la India Vamos No jodas No pide eso Tú estás loco Porque los de arriba Ya la dieron competida Yo lo único que quiero Es que nos devuelvan La fe Cobra me lo digo En aquel tiempo Ya venía así ya Y que me digan Que el amor Por la puerta De atrás No se fue ¿Dónde? Que un mundo limpio Y libre Es posible Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y que algún día Vos vamos a ser Humanos Otra vez Que la traición De esa pareja Que el canse En encuentro Una cárcel En el cuerpo Que se lo merezca Que el cuerpo Napo Sé que vas a responder Porque ahí está Lo que tú estás buscando Pautas Y demás Y demás Y demás Pero bueno Yo no puedo escuchar Esta canción Esta interpretación Señores Como puede haber cubanos Que estén apoyando Al Napo Napo es un instrumento No entiendo Cómo puede pasar esto No entiendo No sé Cómo puede pasar esto Señores Y temas Y temas como este Los aldeanos Aldo Tienen miles De temas como estos Tema Conciencia De a corazón Boom